Metro de Sevilla, esa red que sigue teniendo una única línea desde su inauguración. Pero al parecer tanto la Junta como el Ayuntamiento están decididos a construir la línea 3 desde Pino Montano hasta conectarla con la línea 1. ¿Esto significa que ya veremos excavadoras mover tierra por las calles? ¡Para, para, para, para! Vamos a explicarlo paso a paso todo lo que está sucediendo. El pasado 17 de junio comenzó la licitación de las obras, pero solo en un tramo de 650 metros que conecta la última parada con las cocheras, conocido como el ramal técnico. Desde ese día hasta el 19 de julio llegaron a presentarse 12 constructoras, de las cuales 4 son UTEs. Una vez presentadas las empresas, la Consejería de Fomento comienza a abrir 3 sobres. La primera se abre el 21 de julio para comprobar la documentación administrativa y solicitar a ciertas empresas subsanar defectos administrativos que pudieran encontrar. El segundo sobre se abre el 28 de julio para evaluar los criterios técnicos mediante juicio de valor. Es decir, se está analizando cómo realizarán las obras. Cada propuesta podrán obtener una puntuación máxima de 48 puntos sobre 100. El último sobre se abre el 15 de septiembre para evaluar el criterio económico a través de una fórmula. Cada propuesta podrá obtener una puntuación máxima de 40 puntos sobre 100, valorando también la experiencia del equipo, de forma que cada propuesta podrá sumar hasta 12 puntos extra sobre 100. Después de sumar la puntuación de cada empresa, se ordenan. La empresa con mejor puntuación es la mejor oferta. ¿Y ya empiezan las obras? Aún no. La constructora debe acreditar la solvencia técnica y económica de su empresa en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si esta solvencia es correcta, la consejería le adjudica el contrato. ¿Y ya empiezan las obras? Tampoco. Se establece un plazo de recurso de 10 días naturales. Si ninguna empresa recurre, se formalizará el contrato. Y las obras, ahora sí, ya pueden comenzar. Si todo sale como está previsto y no existe recursos, podemos ver las primeras obras sobre noviembre. Si no, puede prolongarse hasta 2023. Lo que está claro es que se está empezando a poner los papeles sobre la mesa y parece ser que la ampliación del metro de Sevilla es inevitable. Y se calcula que esta línea estará en servicio dentro de 7 años.